Bueno, mi nombre es Eduardo Arruza, y la verdad es la primera vez que pruebo este sistema y realmente sorprendido por la fuerza con la que te tira el agua, el movimiento, y la verdad es que muy contento, la verdad. Va muy bien, va muy bien el aparato. Gracias por ver el video.